Bueno mi gente, saludense ahí. Quería hablar sobre una cosa que está sucediendo ahora con la red, porque en verdad me siento culpable en parte, porque yo ese uno, uno, queriendo crear la paz, ama la guerra, ¿sabes lo que te digo? Queriendo crear la paz, la unión, uno lo que ama es la guerra. Y me siento culpable porque yo fui el primero en lanzar ese hashtag ese de que Otavola quitaron la demanda, ¿sabes? Que una cosa no tiene que ver con la otra, ya lo he explicado varias veces, pero pensaba que, bueno, como un gesto de unión, como un gesto de, ¿sabes? De, ¿sabes? De solidaridad y pensé que estaba bien. O sea, se ha armado una guerra tremenda porque se ha, a raíz de eso, yo mismo sin querer, tratando de apoyar todo, tratando de apoyar al hermano, sin querer le di pie a que mezclaran las cosas con política, ¿sabes? Di pie a que mezclaron las cosas con política. Y mezclaron cosas que sí no tienen que ver una cosa con la otra. Y mucha gente está indignada. Mucha gente está indignada por la falta de respeto con la que se ha dirigido. Incluso yo estoy indignadísimo. Indignado, pero indignado, no sé decirte, con estas cosas. Porque en verdad, ¿sabes? Ha habido mucha falta de respeto a él. Yo ni quería ver las mujeres hablando ahí, lo que estaba hablando de santería y ya tú sabes. Mienda perra locura. Yo ni quería ver eso. No tengo nada en contra de Otahola. Yo hablé con él por privado. Y por eso retiro los posos que él había hecho, ¿sabes? No tengo nada en su contra. En verdad, él tiene mucha razón en cuanto a la política, ¿sabes? Tiene mucha razón. En muchas cosas. En lo que no estoy de acuerdo con él, es de la manera en que lo quiere hacer. La manera tan fuerte, tan presionante. ¿Sabes? Porque siento que lo está haciendo mal, ¿sabes? Esa parte. Por una parte, las personas que están pidiendo, vaya, me voy a referir también a Clara, porque Clarita, yo nunca le dirigí la palabra porque yo respeto, ¿sabes? Yo respeto a las mujeres a un punto porque a mí me criaron mujeres. Eso es una, ¿sabes? Me criaron mujeres. Y ella salió hace rato hablando de mí y a todas esas cosas que ella ni sabe sin ver las dos partes, ¿sabes? Y ella está bien también en lo que está diciendo. Pero no es la manera, no es la manera justa, ¿sabes? Querer tumbarle el programa. Pienso que no es la manera justa, ¿sabes? Porque él debe disculparse, sí, por lo que hizo, ¿sabes? Porque está burlando, está haciendo cosas mal, debe disculparse, estoy indignadísimo con eso. Pero no es la manera justa porque él está haciendo un buen trabajo, un buen trabajo está haciendo. Algunas cosas la está haciendo mal. Debes reconocer que la está haciendo mal, sentarse y pensar que la está haciendo mal. Pero tú sabes que cuando un opositor va preso, en Cuba sale gracias a Otavola a hacer. Sale gracias a Otavola cada vez que Michael va preso, cada vez que va preso Ferrer, cada vez que va preso cualquiera, a las amas del blanco, Otavola enseguida coge su programa, ¿sabes? Y que denuncie. Está bien, sí, está bien. Está bien en el momento coge su programa y se rea todo por las redes y a eso a ellos no les conviene. ¿Sabes lo que te digo? Y al momento sueltan a la gente. Meten dos o tres días, pero al momento lo sueltan. Es decir, que está mal quitarle el programa, ¿sabes? Está mal, está mal eso. Sí, está mal eso porque afecta a la oposición cubana, afecta a muchas personas que gracias a él han resuelto su problema. Que aunque no se le haya salgado del bolsillo, no sé. Con su programita, ha ayudado a las personas, ¿sabes? Y la parte buena hay que verla, no solamente ver la parte mala. Que está presionando a los artistas, que es la parte a la que yo me refería. Que hay unos cuantos que son unos descarados, es verdad. Y hablamos de eso por privado. Sí, yo no me meten en eso, pero hay cosas que están mal vigentes y cosas que están mal. Y el que quiere lo bueno para el cubano, ¿sabes? El que quiere lo bueno para el cubano. O sea, yo quiero expresar solamente mi sentimiento. No es que yo quiera, ¿sabes? Nada. Yo solamente estoy expresando mis sentimientos. Y el que quiere la libertad para el cubano, mi gente tiene que buscar la alternativa, dar paso, ¿sabes? No solamente pararse ahí y juzgar y juzgar. Porque tú nos presionas a nosotros y nosotros presionamos al pueblo. Estamos caería de hoy en lo mismo que estoy criticando, ¿sabes? Caería de hoy en lo mismo. Ya le expliqué ya que eso es decisión del pueblo. ¿Sabes? Ya se lo expliqué ya. Y que eso está mal. Está muy mal. Muy mal. Que él tiene que buscar otras alternativas. Que denuncie, que haga todas esas cosas. Está muy bien. Muy bien. Eso se... Sí. Todo el cubano ve todo lo que está pasando fuera. Todo el mundo ve. ¿Entiendes? Todo el mundo... El cubano sabe la realidad, ¿sabes? ¿Sabes? La realidad. La realidad. La sabe. Porque tú le pongas 10.000 videos. Porque tú le pongas 10.000 cosas. No... Él sabe hacer esto. El cubano sabe por qué yo estaba en Cuba y sabía. Y todo el mundo que está en Cuba. ¿Sabes? Hay miedo. Hay cosas. Ya eso es decisión de él, babajero. ¿Sabes lo que le digo? Ya eso es decisión de él. Eso no es que... Porque yo salga presionando a la gente, no van a salir. Porque salga fulano presionando, no van a salir. ¿Sabes? Dice, barbúnica de 3 se lo hicieron. Barbúnica de 3 se lo hicieron cuando salió. Cuando salió el pueblo, incluso. Estuve hablando con... Con uno que me hizo un video. Que lo apoya mucho a él. Y le expliqué y me dio la razón. ¿Sabes? Uno que tiene comunicación con residentes. Y me dieron la razón. ¿Sabes? Me la dieron. Yo no publico las conversaciones porque... Porque en verdad... No... No, no es un... No es una... No es una cosa que... Que deba hacer. ¿Sabes? Pero hay que buscar alternativas. Eso de... Una marcha ahora, una marcha no sé cuándo, una de esto. Eso está mal, bro. Las cosas se hacen en silencio, ¿sabes? Esas cosas se hacen en silencio. Porque esa gente no son... Estuvio no son mongos. Ellos saben... Hacer el momento cuando tú mandas a hacer una marcha. Te llenan eso de policía. De perro. Te lo llenan de todo. Hacer... Te lo llenan de todo. Y por mucho que tú eso... No se da. Y por mucho que tú trates, no se va a dar porque te lo van a llenar de perro y... Y de policía y de cosas, ¿sabes? ¿Entiendes? Es decir que hay algo que está mal. Hay algo que está mal. Sigue denunciando para que las cosas... Las cosas... Las cosas que no son justas... ¿Sabes? Y para que ayuda a todo el que está... Y para que ayuda a todo el que está... Para que ayuda a todo el que está... Todo el que está luchando. ¿Sabes? Pero... Darte cuenta tú mismo que se está creando una división con... Con todas esas cosas, ¿sabes? Se están creando divisiones... Ciudadanos de mi país... Digo la verdad y yo lo que siento... Y ya creo que no tengo que decirlo más. ¿Para qué lo voy a decir cinco y seis veces? Sí... Por esa misma razón... Yo le puse a él el ejemplo. No fue que yo me quise hacer... En más nada que nadie. Le puse a él el ejemplo. Le dije... Coño, serio... Si tú vas para Cuba... Yo me pongo tu nombre en el pecho. Para que él se dé cuenta... Que la presión no... Porque ahí lo estaba presionando, ¿sabes? Para que se diera cuenta que no. Que está mal. Cada cual hace su trabajo... Poco a poco... Tu trabajo está bien desde la silla ahí. ¿Entiendes? Mira, Martí, que no... Tu trabajo no era tirar tiros... Y fue para ir a tirar tiros y se murió. ¿Entiendes? Y cada cual hace su trabajo dentro de esto. Pero él se ve ni que la he visto a la... Cuidado el madre de la caquipoco, ¿no? ¿Entiendes? No te critico tu... Tu trabajo ahí en la silla roja. No te lo critico. Está bien hecho, te estoy diciendo. López, más respeto, bro. Más respeto, bro. ¿Dónde que te mata? Mmm... Dámela. Mira, que tiene puesta en la cabeza. No se le vamos todos. Saluda. Bye, chao, dai, mami. Chao. Dai. Bye, chao, amores. No, no, no. Chao. ¿Cómo están? Chao. Chao. Da, vamos a ver. Ahorita dio sus pasitos ricos. Da. y mi gente es lo que lo que quería decirle usted como como público como público que son los que en el programa es los que me siguen a mí los conocidos no apoyen lo mal hecho mi gente porque ustedes no apoyen lo mal hecho lo que está mal tienen que decirlo o esto está mal esto está más bro entiende lo que está bien está bien y lo que está mal está mal eso no te hace enemigo de nadie eso no te hacen que estás en contra de nadie no ponerse en contra de nadie no es nada eso eso no te no te hace pónganse a pensar miren las cosas observenlas ¿sabes? observenlas oye Mike que sí tú sabes no yo tampoco veo el programa ni nada de eso lo veía yo lo veía y mucha gente me está escribiendo coño se le ve yo está hola pero no me voy a por esto y yo te estoy dando hasta la información de lo de lo que está pasando para que sepa bro él para que sepa yo no quisiera que que mi gente se viniera no me gustaría porque le harían un daño gravísimo tanto al exilio como a los opositores que están dentro pasando el trabajo de verdad y le harían muchos años y le harían muchos años a a la oposición ¿sabes? por eso no me gustaría que pasen esas cosas pero siéntate y piensa ahora mi gente ustedes saben yo estoy aquí haciendo música yo he estado un poco sin ganas por esto que pasó con el hermano ¿sabes? por esta desgracia y he estado un poco alterado todos estos días todos estos días he estado un poco alterado un poco así sin ganas ¿sabes? un poco sin ganas porque esas cosas que te cogen de sorpresa es candela pero ya es que seguir pa'lante y abogando al hermano ahí hasta el final y que sea lo que sea ¿sabes? lo que quiero hacer es lo que decida y no sé mi gente quería estar por España ahora y ah las personas que me esto es otra cosa que quería decir a las personas que no me interesa ya estoy que no me interesa ni que me critiquen porque me dan cuenta que hay personas que están detrás de un teclado hablando sandese que la mayoría de los que hablan sandese y está detrás de un teclado ni te conoce no va a un concierto tuyo no apoya a nadie la mayoría el que te conoce el que va a los conciertos tuyos el que el que ha compartido contigo un minuto de esto sabe quién tú eres ¿verdad? no se pone a estarle hablando tanta basura detrás de un teclado ¿sabes? y a ver yo le escribí con esto que pasó ¿sabes? porque en verdad yo estoy molesto con él pero no es que yo lo quiera o sea estoy molesto con él pero lo quiero ¿sabes? pero lo quiero mis sentimientos nunca cambiaron hacia él ¿qué pasa? que si estoy molesto que todas las cosas que dije las dije y es porque las pienso ¿sabes? y no las no las he dejado pensar todavía incluso ¿qué pasa con con él? yo le escribí y se lo dije bro yo te quiero al momento cuando pasó eso me sentí me sentí mal porque llegó a este brother lo podía disculpar y no y no lo disculpé bro ¿sabes? y me sentiría mal conmigo mismo me sentiría mal conmigo mismo después si pasa cualquier cosa si ¿sabes? después me quedaría ese cargo de conciencia pero lo hice ahora yo sigo pensando lo mismo eso solo lo puede cambiar y verdaderamente no no pienso que él lo que él lo quiera cambiar yo no insisto porque yo no estoy mal ¿sabes? no pienso que él lo pueda cambiar porque han pasado días desde que yo lo escribí me contestó pero no me he escrito más es decir que yo lo he estado disculpando es decir que él no no le interesa nada ¿sabes? pero es para que sepan que no es no es ni una ni una rendidera ni nada porque yo no le tengo en vida a nadie no le tengo nada a nadie yo realmente estaba molesto con él pasó esta cosa y por eso lo escribí ¿sabes? por eso lo escribí porque en verdad yo lo quiero ¿sabes? no es y ya mi gente voy a seguir haciendo música ¿sabes? hay miles de proyectos lindos miles de cosas miles de cosas que están que están ahí paradas miles de canciones que vienen que están ahí paradas pero van a salir ¿sabes? van a salir pronto y van a ser éxitos eso cuenten con eso bendiciones los amo y muchas gracias por siempre estar no sé Miami cuando se yo quisiera ir para Miami ahora mismo y calentarla ahora mismo ahí pero está está el coronavirus mi gente y la Candela España también ahora tenía pensado ir y no sé qué va a pasar con la fecha porque hubo otro brote y entonces están están como que que sigue ¿no? como que sigue ¿no? y se necesitan miles de permisos para hacer un concierto ahora mismo se necesitan miles de permisos y si lo más importante es la salud usted la mía la salud de todos es lo más importante y si si el gobierno decía que no se puede hacer es porque se puede cometer riesgo ¿sabes? así que no nos desesperemos y esperemos esperemos el momento exacto para hacerlo ¿sabes? lo que sí tengo hasta ahora aquí es brecha tengo brecha el 31 entonces los amo mis bendiciones mi gente aquí ¿sabes? 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 sí Gracias.